Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos jurés, ¿qué tal estamos? Menuda humillación de Marc Casadón a Juanma Castaño en la entrevista que le dio en la concentración de la selección española Vais a flipar, vamos a por ello Esperemos que más contento aún Que sí hombre, que sí Oye, hemos tenido buenas experiencias, entrevistas con la Mini, con Nico Williams en la Eurocopa y tal Que no les habíamos entrevistado nunca y se fueron bien, se fueron bien Te gustan las primeras veces, ¿no? Sí, ¿a ti? ¿A ti? También, también Sí, yo prefiero las primeras que las últimas Sí, están mejor Sí, bueno, ¿y cómo va tu primera vez aquí en la selección? Pues muy bien, la verdad que el vestuario me ha recibido muy bien Hay un muy buen ambiente, un equipo muy hecho, muy cómodo todo el mundo y bueno, eso es bueno ¿Te han hecho alguna novatata o eso ya no se lleva? Aún no, pero me va a tocar ¿Sí? Ya me han avisado, ya sabía que me iba a tocar, supongo que cantar o bailar, algo me va a tocar ¿Tienes preparado algo? No, no, pero tendré que prepararlo porque lo paso mal, esta primera vez no me gusta, ¿eh? Sí, si tuvieras que cantar, ¿qué cantarías? Pues no sé, ya miraré ¿Qué te gusta tú? ¿A ti qué escuchas? Soy, bueno, de reggaetón, música catalana también escucho bastante, pero bueno, aquí esto no lo voy a cantar porque no me van a seguir, que es lo bueno, que te sigan y así se hace más fácil ¿Trap y reggaetón? Sí Trap y reggaetón, ya sabía yo, si es que los que lleváis el pelo así, los que lleváis el mullet este, ¿no? ¿Se llama? No tengo ni idea de cómo se llama ¿No? Ni idea, a mí me gusta así y le digo el pelo pero lo de siempre, ya está ¿Sí? ¿Llevas mucho tiempo con el pelito así? Sí, ya hará dos años, creo, un año, dos años Se meten contigo un poco, ¿no? Los compañeros, ¿qué te dicen? Aprietan un poquito ¿Sí? ¿Qué te dicen? Dicen que tengo entradas los cabrones ¿Sí? Y te ponen calvo, te ponen... Por eso, por las entradas dicen que me va a quedar calvo Pero bueno, no pasa nada, ya se verá Alguno que habla de más ya también se va a quedar calvo, yo lo sé Sí, 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 yo también, yo también estoy con lo mismo, ¿qué le vamos a hacer, tío? No, es lo que hay Claro, tampoco, mira, hay calvos muy... a lo vato, tío, lleva toda la vida siendo calvo, Maldini y ahí están La gente les quiere No pasa nada Efectivamente, efectivamente Aquí en la selección ahora mismo, ¿al lado de quién te has juntado en los primeros días? Bueno, pues, de sobre todo Pedri y Olmo, pues son los que más conozco Samu también de la anterior convocatoria sub-21 Pero lo que te digo, la verdad es que la gente me ha cogido muy bien y estoy muy cómodo con todo Lick y ya se le vían muchas cositas Porque claro, ¿tú eras juvenil? Yo era, creo que el primer año de amateur, pero pueden bajar dos o tres personas Ah, vale, vale, sí, 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 sí ¿Y a él le subieron con cuánto? Y él era cadete de primer año, creo O sea, ¿tenía 14-15? Sí, por ahí ¿Cadete de primer año es 14? Sí, igual era eso, no sé, 14-15 tenía y ya hacía cositas ¿Sí? Se le veía Sí Y entonces tú tenías 17-18, 18 18-19 creo 18-19, porque tú con qué edad entras al Barça Yo entré con 12, 12-13 12-13, ¿antes dónde jugaste? Yo jugué tres años en mi pueblo, estuve después un año en... ¿Tu pueblo cuál es? Di el nombre del pueblo, tío, se van a enfadar O sea, dice... Tiene razón, claro Tiene razón, en San Antonio de la Mayo, en el Vila Mayo Vale Ahí estuve tres años de pequeñito Estuve un año en San Celoni también Y tres en Gran Uyés Después estuve uno en Dam y ya directo para el Barça ¿Siempre jugaste en la misma posición? ¿Desde pequeño? Sí, bueno, en fútbol 7 no me acuerdo Pero bueno, por ahí en medio Y sí, siempre de medio ¿Siempre en el medio? El año pasado jugué algo de lateral, pero siempre en el medio ¿Siempre fuiste muy bueno? ¿O hubo un momento en el que rompiste y dices tú, ostras? Ahora estoy sorprendiendo Mira, pues ha sido este el momento de romper Porque yo siempre, la verdad, que he ido quemando etapas Hay mucha gente que ha subido de cadete a primer equipo Como la gente, que eso es demasiado Pero la mayoría han pasado de cadete a juvenil A Yo estuve dos años en juvenil B He hecho dos años en Barça B He ido quemando etapas poco a poco Y ahora ha sido el boom Es tremendo, ¿no? O sea, que justo ahora rompas Sí, más ahora que no es normal Cuando más necesita romper un jugador Sí, bueno, creo que todas estas etapas que he ido quemando Me han ayudado a hacerme más futbolista, más hombre Y creo que todo lo que he ido aprendiendo ahora me ha ayudado a poder hacerlo mejor El lunes se hablé con Rodri, con el Balón de Oro Y me contó, bueno, pues que con 17 años Él pensó en arrojarla todavía Pues porque no le ponían O sea, estuvo un año muy difícil ¿Tú en algún momento pensaste en dejar el fútbol? No, no, porque yo lo he disfrutado mucho siempre Nunca he pensado que lo hacía para llegar a algo Claro que siempre tienes la ilusión Pero yo disfrutaba mucho de lo que hacía Y siempre me ha gustado ¿Cuándo ganaste tu primer sueldo con el fútbol? Sueldo de verdad, más o menos, en juveniles En juveniles ya haces tu primer contrato más o menos profesional Y ahí ya empiezas a ganar algo de dinero que tampoco es demasiado Pero ya, bueno, lo ves un poquito más cerca pero aún muy lejos ¿Qué hiciste con el primer sueldo? Nada Nada, guardar Qué catalán eres, eh Guardar y ya está Y lo sigo haciendo, eh ¿Y lo tienes guardado todavía? ¿Sí? Sí, no, no, sí, sí Soy mucho de guardar ¿Sí? Sí No me gusta gastar en cosas, mucho dinero O sea, cuando ves a estos entrar en el vestuario con las mochilas estas Que cuestan 2.000 pavos Los coches en el... ¿Tú qué dices? Bueno, yo lo respeto Pero de momento yo no... No, no... No, 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 no sé No, no, no me llama Vale Si hay una de 100 euros y una de 2.000 Pues voy a coger la de 100, ¿no? Si hace lo mismo Vale ¿No es verdad? Para meter las cosas... Te sirve igual Eso me lo decía un amigo Y dice Mira, tú La gente coge business en el avión Y otros cogen turista Y dice Si llegamos a la misma hora Dice Si es que llegamos a la misma hora Mira, pues eso igual lo pagaría más Por comodidad y tal Bueno, eso mira Aún Pero la mochila Bueno, igual llega un momento que tengo mucho dinero Y digo Bueno, pues mira, ahora me gusta Pero de momento Vale Con lo que voy No te preocupes Ya hablaremos dentro de unos años Ya me vas a apretar, ¿no? Hombre, cuando te vea yo entrar por esta puerta Como capitán de la selección española Con unas gafas Con la gorrita No sé qué No, no, así tampoco ¿Qué? Tus padres ¿A qué se dedican? Mi madre es farmacéutica Y mi padre es más o menos jefe de una empresa química Ostras Cualquier cosa te tengo que llamar a ti ¿Tienes solución para todos los problemas? Bueno, más o menos Sí ¿Tienes hermanos? Una hermana pequeña ¿Hermana pequeña? ¿De cuántos años? Es del 2005 Pues tiene ahora 19 Que me cuesta a mí todo el tema de recordar edades ¿Cómo están llevando ellos lo que está pasando con Mar Casado? Pues yo creo que igual que yo Lo llevamos pues muy normal Mi madre sí que me dijo Coño, el día del Bernabéu Ya empecé a ver un poco realmente lo que es, ¿sabes? Porque estás ahí en el Bernabéu Siempre lo has visto por la tele Y veo al niño ahí Ha empezado a darse cuenta ahora Pero siempre lo hemos llevado muy normal Como si estuviera jugando en el cadete El día del Bernabéu fue increíble O sea, yo aluciné Con la hegemonía El mando que tenías en el centro del campo Parecía que habías jugado 20 clásicos Bueno Tú realmente Cuando estabas jugando decías tú Jue, tío La estoy bordando O No, yo me sentía cómodo en el campo Que eso es lo que al final Lo que más me gusta jugando Y bueno Pues Yo lo que quería era ganar el partido Eso es lo que pensaba en ese momento Y ya está Porque tú, claro Eres muy catalán Muy del Barça Al Madrid te mola más ganarle, claro Claro ¿Eres muy antimadridista? No, antimadridista no Cule ¿Un poquito? Cule Puedes pensar lo que quieras, Cule ¿Fue el día más feliz de tu vida en un campo de fútbol? En un campo de fútbol yo creo que sí Seguro Seguro ¿Cuál fue para ti el mejor momento de ese partido? Pues te diría que Al acabar Porque lo empiezas a asimilar un poco Ya te digo Al principio yo Y jugando solo Pensaba en ganar el partido No pensaba en Coño, estoy en el Bernabéu Acabo de dar un pase a Robert y la he metido No Pues pensaba en lo que tenía que hacer para ganar el partido Y cuando acabó ya dije Hostia Encima 0-4 ahí Y dije coño La leche, ¿no? Porque el campo te impresionó Cuando saliste al principio Antes del calentamiento Cuando mirabas para arriba Y veías el techo puesto y tal Bueno, yo estuve también en el Camp Nou Cuando Antes de la reforma Sí Y sí, ese sí que me impresionó muchísimo Al final Ahora ya sí que he estado en muchos estadios Y te impresiona menos Al verlos Pero Flipante, ¿verdad? Esperaba que le dijera Que me impresionó el Bernabéu Y se llevó el zasca del siglo De verdad Estos cavernarios No dejan de sorprendernos Grande Casado Esto ha sido todo por hoy Amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos! Vamos